Configurar la hora, la fecha, el idioma y la región. Algunas funciones de Windows 10 están disponibles en algunas regiones y en otras no. Si quieres usar algunas herramientas que no están disponibles en el lugar donde te encuentras, puedes cambiar de región fácilmente. Para ello, haz clic en el botón de Windows y selecciona el ícono con forma de engranaje para acceder a Configuración del equipo. En las opciones de Configuración, elige Hora e idioma. Ahora, en la parte izquierda de la pantalla, haz clic en Región e idioma. En la parte derecha de la pantalla, haz clic en la flecha desplegable de la opción País o Región y elige un lugar. Desde allí mismo, puedes agregar paquetes de idiomas con los cuales podrás revisar ortografía o tener el reconocimiento de voz según el programa que uses. Para ello, haz clic en el ícono Más, que está junto a Agregar un idioma. Te aparecerá un listado con todos los idiomas disponibles en Windows 10. Selecciona el paquete del idioma que quieres agregar y listo. ¿Cómo cambiar la hora y la fecha? La fecha y la hora se ajustan automáticamente según la zona horaria donde te encuentres. Sin embargo, no es necesario tener configurada la misma zona horaria y región. Desde la ventana Hora e idioma de la aplicación Configuración, haz clic sobre la pestaña Fecha y Hora, ubicada en la parte izquierda de la ventana. Allí selecciona la opción Zona horaria y elige una en el listado que se despliega. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer mucho más sobre el funcionamiento de Windows 10. GCF Aprende Libre. Creando oportunidades para una vida mejor.